Bienvenidos, bienvenidas a esta sala de prensa, tenemos entre las manos una versión muy especial de este Corazón. Corazón se transforma desde este sábado en De Corazón, más tiempo y más medios para disfrutar de la crónica social cada fin de semana. De Corazón empieza el día 20 de enero con mucha ilusión, una nueva etapa también personalmente para mí y profesionalmente en el que vamos a seguir trabajando en el ámbito de la crónica social como nos gusta en televisión española y con un equipo más extenso, con un tiempo más extenso y con muchas ganas. Mira, han decidido abrir el abanico del programa Corazón, que es un espacio mítico de la tele, un reformateo del programa, va a durar mucho más y hay una pequeña revolución y es que el título pasa a ser esto es una idea, es una T, esto es un corazón tipo diamante. Anne y Jordi estarán acompañados de un equipo de colaboradores que aportarán su mirada y su experiencia y mucha diversión al nuevo espacio. Yo creo que la crónica social tiene que hacer soñar también, no es ir a de huello, comentar lo que está pasando con cierto cariño y con respeto y un poco de maldad, porque eso es fundamental también, hay que ser un poco incisivo. Yo creo que lo que yo voy a aportar al programa es una mirada muy fresca, orientada sobre todo al mundo de la moda, al mundo estilístico, las cosas que pasan. También, también os digo, yo voy a opinar también de lo que no sé, que eso es de lo que más me gusta opinar. Pero sobre todo lo que queremos es entretener al espectador, que se quede en de corazón, que disfrute, que le encante, que desconecte. La verdad es que estoy muy emocionado porque voy a formar parte de ese grupo de colaboradores. En mi caso lo que voy a intentar es aportar información, poder contrastar con los personajes, porque a día de hoy tengo una relación con muchos de ellos y esa cercanía con el personaje, poder trasladarla al espectador es lo que pretendo. Desde este sábado en la 1, de corazón, nos espera cargado de novedades, sorpresas y muchas razones para disfrutarlo. ¡Gracias!